Buenas tardes, aquí estamos dispuestos en todo momento al diálogo, consideramos que el diálogo es un pilar de la democracia, así que la Cámara de Telecomunicaciones, donde nos llamen, nuevamente insisto al diálogo, ahí lógicamente estaremos y lo hacemos por el país. ¿Tiene alguna consulta para la señora Vanessa? Bueno, dimos inicio un poco complejo al tema de la dinámica y lo que se nos planteaba, sin embargo creo que hemos avanzado muchísimo en el paso del tiempo. Una de las cosas fundamentales que tal vez quisiera darles muy especialmente en mi representación de una Cámara como Telecomunicaciones, que atraviesa las telecomunicaciones transversalmente todas las áreas, los sectores industriales y del país, muy especialmente tal vez el mensaje sería que cuando vamos a ir al diálogo, cuando estamos en el diálogo, es sumamente importante que nos despojemos de luchas o de ideologías o de aspectos personales o gremiales, porque evidentemente si venimos a un diálogo tenemos que mirar hacia afuera, hacia las personas. Tenemos un país en una situación compleja con 300 mil nuevos pobres, con un desempleo de 500 mil personas y un sector informal tal vez de un millón de personas. Cuando uno tiene una situación en un país como esta complicada, con los índices económicos también en situación grave, lo que queda es despojarse de todos los aspectos personales, venir acá, claro que venimos en representación, pero venir con el interés de proponer y trabajar para sacar adelante algo para el país. Continuamos con Esteban Mata de Pulso CR. Muy buenas tardes, doña Vanessa, gracias. Doña Vanessa, perdonen, pero discrepo y por ahí va la consulta, porque no creo que no vengan con su libreta de intereses, por lo menos ahí entre el folder, ¿verdad? Entonces, más bien la pregunta mía directa es, ¿cuál es la agenda en esta mesa de diálogo de la Cámara de Telecomunicaciones? Uno. Y dos, ¿qué opina de la propuesta de venta de activos de algunos diputados, incluso tomando en cuenta que el tema de telecomunicaciones siempre ha estado ahí flotando sobre la eventual venta mínimo de Colby? Entonces, ¿qué piensa de eso? ¿La Cámara de Telecomunicaciones? Si eso está en esa agenda, ¿y cuál es la agenda? Viera que con mucha tranquilidad puedo decirle que la Cámara de Telecomunicaciones, que formamos parte de UCAEP también, y lógicamente nos ajustamos a los principios que expone UCAEP, pero no tenemos una agenda que traigamos el día de hoy. Evidentemente el sector tiene su propia agenda, tiene una problemática, pero hoy acudimos a un llamado al diálogo, a puntos de encuentro para llegar a soluciones concretas. Y le voy a decir por qué, porque comprendemos como Cámara que si nosotros no llegamos a soluciones país, el efecto rebota precisamente en las empresas. O sea, es que vamos a ver, hay que tener la visión un poco más allá. O sea, si nosotros no arreglamos la situación de la gente vulnerable, si nosotros no arreglamos, por ejemplo, el cierre de empresas, cuántos candados hay en este momento en los diferentes lugares, si nosotros no arreglamos esa situación país, entonces nos vemos afectados igual que el resto. Entonces, aquí con mucha transparencia les digo que nuestro interés es construir y venir para el diálogo. Sabemos que la condición del país es tremendamente compleja, y en materia del ICE y de Colby, que expresamente lo señala usted, somos una Cámara mixta con participación pública y privada, el ICE está dentro de nuestra Cámara y creemos y esperamos que no se tenga que llegar a ninguna situación extrema al país. En todo momento defendemos un modelo y el modelo en este momento hace que se conviva con una institución estatal y un sector privado desarrollándose ampliamente. Entonces, creo que abogamos por seguir manteniendo ese modelo y esperamos, esperamos precisamente, y por eso estamos aquí, para aportar y esperamos que no se tenga que llegar a ninguna situación de revisar instituciones y venta, que definitivamente le preocupa a uno muchísimo porque, como les decía, los índices económicos estamos en algunos peor que los años 80. Entonces, las soluciones están un poco, pues, oscuras, pero esperemos que los nublados del día se despejen como tradicionalmente se ha dicho en nuestro país. Agradecemos a la señora Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Telecomunicaciones.